Bienvenidos de nuevo a Aprende Español a Través de la Biblia. Ahora comencemos. Ahora comencemos. Y esta es la clase. Psalm 3318, Salmos 3318, Salmos 3318, Salmos 3318, or I can say Salmo 3318. And it says, y dice, Behold, miren, or look, miren, the eye of the Lord, el ojo del Señor. Remember, this is a contraction. De el, de el turns into del. Miren, el ojo del Señor. Miren, el ojo del Señor. El ojo del Señor. Is upon them. Está sobre aquellos, or those. Está sobre aquellos. Está sobre aquellos. That fear him. Que le temen, or I can say, le tienen miedo. Either way is perfect. Que le temen, or que le temen, or que le tienen miedo. Temen, or tienen miedo. Upon them that hope. Sobre aquellos, upon them. Sobre aquellos, that, que, hope, esperan. Sobre aquellos, que, esperan. Sobre aquellos, que, esperan. In his mercy. En su misericordia. En su, in his. En su misericordia. En su misericordia. Misericordia. Well, this is it. And now, my prayer at the end of each class. Bueno, esto es todo. Y ahora, mi oración al final de cada clase. Dear Father, amado Padre, help me to, ayúdame a, help me, ayúdame to, a, amado Padre, ayúdame a, show Jesus' love, mostrar el amor de Jesús, Jesus' love, el amor de Jesús. Show, mostrar, mostrar el amor de Jesús, to help others, para ayudar a otros, to, para, help, ayudar others a otros, to help others, para ayudar a otros. Now, I can use the word, ayudando also, like this. Amado Padre, ayúdame a, mostrar el amor de Jesús, ayudando a otros. Instead of saying, para ayudar, I can say, ayudando. Just like, show Jesus' love, helping others. Instead of saying, to help, we, instead of saying, to help, we use, helping. The same thing here, ayudando. Amado Padre, ayúdame a, mostrar el amor de Jesús, ayudando a otros. Again, everything. Amado Padre, ayúdame a, mostrar el amor de Jesús, ayudando a otros. Amado Padre, ayúdame a, mostrar el amor de Jesús, para ayudar a otros. En el nombre de Jesús, amen. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver, gracias por escuchar, y Dios los bendiga a todos. Adiós. 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 Gracias.